Y bueno amigos de Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal de YMQ Supervivencia Espero que se encuentren muy pero muy bien, Survivors, el día de hoy veremos este increíble reloj El cual puede cargar hasta dos teléfonos y este es inalámbrico, así que sin más que decir, comenzamos Familia vamos a ver rápidamente lo que es el unboxing, vamos a sacar rápidamente todo lo que trae Y mientras sacamos esto te invito rápidamente a suscribirte ya que la meta llega a 90 mil personitas antes de que termine el 2019 Y así mismo si quieres ser saludado en los videos de los domingos, los cuales son videos de supervivencia Te dejo aquí abajo mi Instagram para que me sigas y de esta manera enviándome una captura que te haya escrito en mi canal secundario Serás más que saludado en el siguiente video Pero bueno aquí tenemos el increíble reloj Familia y la verdad es que este reloj está súper súper bien Si te ha encantado lo que es este reloj en estos momentos te dejo el link aquí abajito en la descripción Para que lo compre solo con mis amigos de Banggood Pero básicamente aquí trae el instructivo como utilizarlo, las configuraciones, las características Así mismo trae este que es un cable, su adaptador para la corriente El cual se puede conectar aquí en la parte de atrás O así mismo se puede colocar algunas pilitas como estas Ahí está, me vamos a bajar esto Puedes colocar tres pilas, son triple A, si no me equivoco las chiquitas Entonces ahí las tenemos Entonces ahí tenemos estas pilas en este reloj, ya las he colocado anteriormente Así mismo tenemos lo que es esta bocinita ya que cuenta con alarma Y así mismo sus dos puertos USB Vamos a sacar un poquito más Bien ahí están sus puertos USB, ahí los tenemos Los cuales pueden cargar teléfonos, pueden cargar relojes, pueden cargar una bocinita Lo que tú quieras puede cargar esto Entonces aquí lo tenemos esto Así mismo la bocinita, las pilas Y este es inalámbrico o también puedes conectarlo a la luz Y de esta manera tener dos contactos es extra para cargar las cosas Así mismo aquí tenemos esto, que chequen Vamos a retirar lo que es esto Vamos a quitar este plastiquito Si mal no me equivoco este se quita de aquí Y vamos a requitarlo rápidamente Esto, este es como que protección Como para que lo cheques para que se vea que es nuevo, ¿no? Pero vamos a retirarlo porque si no se vaya a pegar más Pero a ver, a ver, a ver, a ver Es lo que quería agarrar para ver si no había problema con este O si había, hay rayos, creo que ya lo despegué mal Demonios, George Familia, familia, creo que la he regado un poquito Porque yo creí que se quitaba este plastiquito El cual, bueno, el plastiquito, lo que era el papel Entonces lo que se debe de quitar realmente es esto Que miren, viene aquí Que es el plastiquito que cubre toda la pantalla Con razón también lo veía como que medio rasgado Pero o sea, de What the fuck, man Miren, ahí soy yo Hola What the fuck, a ver What the fuck, man O sea, chequen, chequen Esta belleza No manches O sea, creen que eso ya era la pantalla No, no la pantalla Es nada más el plastiquito que lo cubre No manches, está súper, súper genial Esto está súper genial Y bueno, rápidamente seguimos viendo instrucciones Ya que me ven también aquí Hola, familia, ¿cómo están? Pero bueno, aquí también tiene lo que es Lo que es subir o bajar Lo que es el brillo Miren, ahí estamos bajando Ahí estamos subiendo Y esto es dependiendo para lo que tú quieras Pero si subes, subes, subes Y mira, hola, hola, hola Ya, es que se ve genial Me gusta como este Parece un espejito Y así mismo, pues, digo También puedes conectarlo Puedes tener lo que son distintos modos Como, bueno, el LED es de display El display es de LED, disculpen Así mismo, este también Tiene un ajuste de tiempo de 12 o 24 horas Aunque todos nos acostumbramos con el de 12 Si seamos sinceros Así mismo, también tiene alarma Se puede colocarla de... Como un temporizador Así como un... Pues ponerla 5 hasta 60 minutos La alarma con esto que se llama Snows Aquí lo tenemos Esto de Snows, ahí está Así mismo, esta misma Puedes cambiarla Puedes cambiar las alarmas Puedes colocarlas Y pues rápidamente vamos a configurarlo Ahora, familia Aquí ya tenemos lo que es la fecha Aquí está ya colocada Bueno, más bien la fecha es la hora Ahí la tenemos según es una 35PM Dejémoslo así Entonces aquí lo que vamos a hacer es Mode Solamente presionar Mode Mira, vamos a presionarlo Y de esta manera se cambia Ya pues aquí está el PM Miren, ahí está el PM Entonces aquí puedes cambiarlo a 12AM Miren, cuando no está es que es AM Cuando está ya es PM Digamos que es la 1.35 Lo vamos a dejar ahí en Mode Ahí lo tenemos Ahora, vamos a apretar Mode Solamente una vez poquito Ahí está Y cambia alarma Miren, ahí está la AL Entonces le colocas aquí Le dejas apretado Un momento Ahí está, mira Alarma 9AM Vamos a colocarla a la 1.36 ¿Qué les parece? 8, 9, 10 No 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 1 E 36 A ver, vamos a colocar aquí Ah, miren Si dejas apretado Se va más rápido Ahí está 1.37 Vamos a colocarlo así Y de esta manera Vamos a esperar que Pues que funcione Lo que es la alarma Es 1.35 Y la alarma está La 1.37 Vamos a esperar un momento Para ver si esta Si suena Si funciona Y pues también Mientras tanto Invitarlos a que se suscriban Al canal Y le denme aquí Su previvencia Recuerden que la mente Llega a 90.000 personitas Antes de que termine el 2019 Así mismo Si quieres ser saludado En los próximos videos Recuerda Seguirme Disculpen En lo que es Instagram Y así mismo Suscribirte a mi canal Secundario Mandarme una captura De que lo has hecho Y de esta manera Estará saludado En los videos De los domingos Familia Y de esta manera Suena lo que es Nuestro reloj Miren Ahí se puede ver Como el tit 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 Ahí está Miren tit 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 Y aquí te puedes colocar Esto que se llama Snow Que es no molestar Hasta no aviso Entonces aquí puedes colocar De 5 minutos Hasta lo que son 60 minutos O sea Puedo volver a sonar Y ya no puedes poner Varias alarmas Solamente Hasta la que va a sonar Eso es lo bueno Entonces apretamos Snow Y en 5 minutos Va a sonar Y esto es súper súper genial Porque o sea Miren Vamos a ver esto rápidamente Vamos a colocar Mode Un momento Ahí está Cuando esté aquí Alarma parpadeando Mode Alarma parpadeando La dejamos apretado Le damos 1 Le damos 2 Y aquí te dice El tiempo que tú quieres Que pase Si quieres que sean 5 minutos Lo dejas Si quieres que sean 60 minutos También 5, 6, 7 Y ahí tú lo colocas Y de esa manera Y ya es como que vuelve A sonar A sonar A sonar A sonar Cada 5 minutos Hasta que tú lo apareces Entonces pues Está muy muy bien Porque en 5 minutos Va a volver a sonar Y pues simplemente Como que para terminar Aquí está lo que es El cargador Si te la puedes conectar A la luz En caso de que no tenga Las pilas Miren Simplemente lo metes aquí Y de esta manera Ya funciona correctamente Y así mismo Aquí tienes sus 2 puertos USB Los cuales pueden llegar A cargar un teléfono Y estaba pensando realmente En que si compras Por si unas pilas recargables O algo Te puedes llevar Este no sé Algún viaje O algo así Tu reloj despertador Y así mismo Estos USB O así mismo Si no tienes en donde cargarlos Puedes con el USB Pero con pilas O sea literalmente Ahora tienes que comprar Otra cosa más que las pilitas Y pueden ser recargables Y está súper súper genial Entonces Pues bueno Ahí quedó Ahí quedó Pero bueno familia Espero que les haya encantado Este video Recuerda darle like Comentar Suscribirte Así mismo Recuerda que te dejo Los links Aquí abajito En la descripción Recuerda que esto Seguirá Yame que Superviven Si a la mente Llegaron 90 mil personitas Antes de que termine El 2019 Suscríbete Por favor Me ayudarías muchísimo Si mismo Sígueme en mi Instagram Para ser saludado En los próximos videos Esto es el de GameX Supervivencia Mi nombre es Jesus Nos vemos hasta el próximo video Adiós Un saludo A todos los que ven Este video Saludos compañeros Survivors MX Para poder ser saludado Y aparecer Al final de los próximos videos Sígueme en Instagram Y envíame una captura Mostrándome Que te has suscrito Al Jesus MX Mi canal secundario Suscríbete Activa la campanita Gracias por ver Este video Aquí te dejo Otros dos Que estoy seguro Que te encantarán Gracias por todo el apoyo Adiós